Muy buenas gentes, Squalves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Monster Hunter World. Y aquí estamos otra vez en Monster Hunter, segundo episodio. Vamos, en el primero descubrimos un poco, vimos la intro y en esta pues ya estamos en la isla, ya hemos cazado nuestros primeros bichos y ahora pues intentaré ver un poco cómo va el rollo de las armaduras, cómo se craftea, si puedo cambiar de arma y hacerme otra, si puedo, no sé. Empezaremos a toquetear un poco en el looteo y en el crafteo e intentaré hacer una cacería. A ver qué tal va la segunda cacería. Me han dado bastante de tortas en la anterior porque el control es un poco raro, se me hace un poco raro. Tiene un poco de, no sé, no sé si es por el arma o tal. Quizás pruebe a cambiar de arma también, a ver una más ligera para ver cómo es la reacción del personaje. No lo sé, vamos a darle, vamos a investigar un poco más profundamente de qué va el juego y vemos que sale. Así que nada más, ¡AL TURRÓM! Muy bien, ya hemos encontrado materiales. ¿Y si vamos a la forja a ver qué se puede hacer con ellos? Vale, bonos de acceso. Pack bonos de acceso. Vale suertudo, qué peor, qué todo esto a esta mierda. Pack de objetos conmemorativos, 13 millones de copias. Sí, muy bien. Festival gratis. Madre mía. Bonos de acceso, muy bien. Esfera, bla, 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 bla. Sí, sí, todo maravilloso. Vale, a la cantina me dijo, ¿no? ¿Esto qué es un ascensor? Vale, pues vamos a empezar... Aquí hay misiones, ¿no? Tablón de misiones. Hostia, no puedo ir, no puedo hacerlo. Habla con el herrero en la forja. Vale, primero me van a enseñar a... Hacer mierdas varias, está claro. Espérate, voy a ver dónde cojones está el herrero. Porque aquí me marca un montón de cosas. Cantina. Laboratorio ecológico. Aquí. Está con la chica, ¿no? Vale. Ahí hay alguien y parece una mujer... Con pinta de azafata. Gestora de eventos. ¿Qué pasa? Bien. Está todo listo para la inauguración de nuestra taberna y la sala de reunión. El búsqueda celestial. En la sala de reunión podéis uniros a otros cazadores y embarcaros juntos en misiones. Para encontraros el búsqueda celestial... El búsqueda celestial mira hacia arriba. Ese barco sobre a estera que aparece a punto de zarpar al cielo. Puedes llegar hasta ahí arriba usando el ascensor. Venga, hacedos una vista cuando tengáis la oportunidad, ¿vale? Eso es para... Es como una especie... El lobby, ¿no? Entiendo. Para buscar a gente con quien jugar y hacer misiones. Pero yo soy un lobo solitario. No puedo correr aquí. What? What? Ah, sí, sí. Estoy yendo bien. Vaya lío que tienen aquí. Claro, usaron los barcos... En los que vinieron para hacerse el campamento. No, tío, no. Prohibido salir de expedición, ¿vale? De momento me tienen capado todo, tío. Baúl de objetos. Esto que es un baúl... Hay baúles repartidos por todos, ¿no? Ah, ¿puedo incluso cambiar desde aquí el arma? Sí. Voy a probar la que se ha distanciada. A ver. ¿Dónde cojones estaba? Esta, ¿no? Arma a distancia que da libertad de movimiento y usa distintas municiones. Uf, pero lo de la munición me echa un poco para atrás. Espérate. ¿Cómo son la... Esta, 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 ¿no? Conjunto de arma y escudo que te permite maniobrar y protegerte contra ataques. Armas de ataque a corto alcance que infligen una rápida lluvia de golpes. O cojo el espadote que lleva al otro pavo. Armas de corto alcance con poca movilidad, pero de ataques potentes. Voy a probar esta mugre, a ver. Vale. Vamos a hablar con... Eso, ¿y tú quién eres? ¿Tú de la que te dedicas? Ingeniero aeronáutico. Así que la quinta ha llegado. Saludos, soy el ingeniero aeronáutico de la segunda flota. Trabajo con máquinas voladoras, aeronaves y lo que sea. Estoy seguro de que te preguntas por qué aún no has conocido a nadie de la tercera flota. Es porque llevan muchos años encallados. ¿Encallados? Los investigadores de la tercera desembarcaron y no pasó nada. No pasó mucho tiempo hasta que empezaron a encruzar el desfiladero. El gran desfiladero. Así que convivieron... Convirtieron su barco en una enorme aeronave y despegaron. Todo iba bien hasta justo a cruzar el desfiladero. Un monstruo volador, atacó a la nave y los derribó. Claro, fueron un poco imprudentes. Pero siendo yo quien los puso en el aire, no puedo evitar sentirme responsable. Desde entonces he estado trabajando en la construcción de la nave mejor que podamos usar para ir a rescatarlos. Buah, eso va a ser una misión. Pero entre el terrible clima del nuevo mundo y los fuertes vientos que azotan el desfiladero, ha sido un fracaso tras otro. Aún así no pienso rendirme jamás. Vale. Eso va a ser una misión del futuro. Sigo sin poder darle al tablón. A ver. ¿Dónde estás? Ah, ajá. Nuestro de... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Y la...? ¿Dónde está la chica, mi compañera? A ver, ¿tú qué te cuentas, armería? Vaya, vaya. Con el arma encima tienes... Muy bien, novato. Con el arma encima tienes más pintas de cazador. Esto es la armería. Nos encargamos de fabricar armas y armaduras. Ya es lo que tiene una armería. Si necesitas un arma, lo antes posible no tienes tiempo de recoger materiales. Déjanoslo a nosotros. ¿Qué cazador? Echarás un vistazo. Vale, esto es para comprarlas ya hechas. Yo creo que tienen las mismas que tengo yo, ¿no? Parece que sí. Eso parece. Buah, qué de cosas, chavales. De momento es un poco abrumador todo lo que hay. Pero bueno, eso está guay porque le dará más contenido de fondo. A ver. Vaya, si has vuelto con los materiales. Pasa, pasa. Bienvenido a la forja. Vas a necesitar mucho mis servicios. Lo que haré por ti es sencillo. Cada vez que salgas de misión y recojas materiales, yo los convertiré en armas y armaduras. Pásate siempre que quieras y encontrarás cosas nuevas e interesantes. Toma, te voy a dar estos materiales como regalo de bienvenida. Puedes usarlos para mejorar tu equipo. Joder. ¿En qué vamos a trabajar hoy? Puedes utilizar materiales de monstruos y minerales para forjar y mejorar el equipo en la forja. Entrega los materiales que consigues como recompensa de misión o córtalos de monstruos abatidos para crear un nuevo equipo y enfrentarte a monstruos más duros. Joder. A ver. Esa es la madre. Este en breve tendría que matar a la madre de los lagartos estos. Le está ahí diseccionando todas las tripas. Vale, vale, vale. Ya me llevo. Parece que no quieren... Quiere salir del tutorial. Hombre, pues no me voy a quedar aquí siempre. Mejorar equipo. A ver. Pues sí, pues quizás mejorar esta mierda. ¿Y cómo puedo mejorar esto? Cada parte de tu armadura tiene un nivel. Puedes usar las esferas de armadura para ganar puntos que servirán para subir el nivel de tu armadura. La apariencia de tu equipo no cambiará, pero su defensa aumentará. Cada parte de la armadura puede mejorarse un número limitado de veces. La cantidad de puntos que ganes dependerá del tipo de esferas de armadura utilizada. Vale, o sea que solo se puede mejorar el número limitado de veces. Con lo cual, quizás malgastar materiales en algo que me vaya... Sí. Quizás tenga que mejorar algo por el... La katana. Hostia, ahora si no sé cuál me mola, voy a mejorarla. Bueno, voy a mejorar... Venga, la katana. Mejora las armas. Primero selecciona el arma que quieras mejorar. Puedes usar materiales para mejorar diferentes armas y así mejoras sus estadísticas. Si quieres más armas básicas para luego mejorarlas, puedes crear más en la forja o comprarse la armería. Ah, puedo comprar la misma varias veces. Parece un poco diferente que las armaduras. Las armas mejoradas también se pueden degradar. Así y así recuperar los materiales que usaste para mejorar tu arma. Vale, se pueden destruir, ¿no? Selecciona un arma con el cursor y puse a triángulo para añadirla a tu equipo deseado. Al conseguir los materiales necesarios para crear un objeto en la lista... Ah, un mensaje. Puedes añadir armas armaduras a tu equipo deseado a la pantalla de forjar equipo. Vale, vale, vale. ¡Guau! A ver, a ver, a ver. La katana. ¿Y qué? ¿Necesitas materiales? ¿Necesitarás materiales de 200? ¿Continuar con la transacción? Espera, espera, espera. Ah, que hay diferentes mejoras. A ver, ¿y cómo cambia? Vale, esto lo tengo en el baúl. ¿No? Por eso me parece el baúl. Y pasaría... ¡Joder! Subiría un montón. ¿Y esto? 3.30. Y esto... ¡Joder! Afilado... Afinidad 0%. ¿Y no hay más? A ver si le doy... No. Pero entonces, ¿por qué querría...? Ah, porque esto no debo tener los materiales, ¿no? Ah, sí, sí, sí que tengo. Árbol de mineral, árbol de hueso. ¿Y luego esto? Pues que igual luego acaba degenerando en algo que no me gusta. Bueno, siempre puedo. Le voy a dar a esto. ¿Cómo se...? Ah, vale, 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 vale. No puedo. De momento solo puedo esta. Bueno, pues venga. Por probar más que nada, porque igual no sigue... ¡Dios! ¿Cómo se motivan, chaval? Dale ahí, hostia. Dale fuerte. ¡Madre mía! Vaya espadáculo que me ha soltado. ¿Quieres equiparte con este objeto? Sí, claro. Y para esto ahora, ¿qué me hace falta? Un montón de mierda que no tengo. ¿Lo marco? Árbol desconocido, árbol desconocido, árbol mineral, árbol de hueso. Voy a marcar este. Sí. Entrada añadida. Vale. O sea que ahora me avisará cuando consigan los materiales para la mejora de esa, ¿no? Vale. Pues en principio... Ya me ha llegado, ¿sabes? Enviado a los objetos, enviado a los tutorial nuevos. Vale. ¿Y por qué me sigue apareciendo? Habla con la encargada. Bueno, eso ya está. ¿Y dónde cojones está por allí? Vale. Al final vamos a seguir con el espadón. No te creas. Tiene un movimiento muy raro. No sé si hay alguna manera de aumentar la agilidad o algo así. Ahora me va a explicar lo de la comida. La comida, creo que por lo que leí en los mensajes mientras carga. ¿Qué pasa, tía? ¿Por qué no...? ¿Qué haces? ¿Hola? Ah, vale. ¿Qué pasa? Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es ocuparnos de esos Kestodon. Sí, compañero. Tú no haces nada. El líder dice que vendrá con nosotros. ¿Qué te parece si empezamos a buscar en el bosque primigenio y vemos qué encontramos? Y tengo buenas noticias. Los encargados publicamos todas las pistas que encontramos en el tablón de misiones. Ahí también puedes alistarte a misiones, así que no hace falta que venga siempre hasta donde estoy yo. Guay. Aunque claro, te perderás todo lo que se cuece por aquí. Va, ya me los desbloquearon. Ya, ya, me lo acabas de decir. Ya, ya. Guay. Puesto de misiones. Acepta la misión, follón que es... ¿Follón? ¿Follón? Joder, tío. Follón que es todón. ¿Cómo era lo de las misiones de mierda? Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. No, no, no. Sal de aquí. Quita esto. Apártate. No. Vete. No. ¿Cómo cojones? Ah, vale, con el círculo. ¿Cómo era lo de... Así, 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 así. Así, 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 así. No. ¿Cómo cojones era lo de... Aceptar la puta misión? Bueno, si le doy aquí tiene que salir, ¿no? Misión. ¿No estás de cazador? Joder, chaval. La hostia. No tiene mierdas ni nada esto. A ver... Acepta la misión, follón que es todón. Igual tengo que darle directamente aquí. Sí. Ah, vale. Aquí, encargos. Eh, eh, tengo algo adocional. ¿Qué es esto? Un matorral de matones. Completada. No sé... El musgo brillante. El problema es que crecen cuevas. Sabes que habitan las cuevas. Exacto, llagras. Jugadores 1. Elegir contraseña no. Espérate, espérate. No, no, no. De momento no. Vamos a mirar esto. Vale. Un follón que es todón. Vale, vamos a darle. Terminar. Sí. Varios vales suertudos. Cuando utilizas un vales suertudo al publicar una misión, recibirás un bonus en las recompensas por completar misión. Utiliza uno siempre que puedas. ¿What? Las recompensas aleatorias de la misión disminuirán. Los cenis de la recompensa se duplican. Hostia, qué cosa más rara. Los vales suertudos se obtienen con bonus de acceso. Se entrega uno cada día y puedes recibir los vales de hasta 5 días. 5 vales de una vez. Ten en cuenta que solo puedes tener un máximo de 5 vales suertudos a la vez. O sea que hay que usarlos. Vale suertudo. Cuando utilizas un vales suertudo al publicar una misión... Al publicar, pero yo las publico. Recibirás un bonus. Utiliza uno siempre que puedas. Las recompensas... Las recompensas aleatorias disminuyen, pero la pasta se duplica. ¿Quieres salir al tutorial? ¿Quieres aceptar esta misión? Sí. ¿Y cómo utilizo el cupón? Ah, cupón. Usando tu vales suertudo. Sí. Vale. No puedes utilizar alguna de las funciones... Ya que no tienes cuenta de sí. Misión aceptada. O sea que eso es solo para el online. Igual le di... Para nada. Cargando misión. ¿Y ahora qué? Ya está. Ah, está... Ay, qué cosa más rara esto de tener. ¿Y cómo? ¿Y por qué ahí no puedo subir? ¿Qué pasa? Cuéntame algo mientras espero. Te doy la bienvenida a la cantina. Un lugar ideal para mejorar tus cacerías. Perteneces a la quinta, ¿verdad? Deja que te dé una pista cerca del objetivo de la cantina. Mejoras tu salud. Resistencia de todo. Beneficios a tope. Joder, pues molaba. Siéntate la barra, canijo. Esa señal significa que ya está la misión. Avísame cuando quieras comer algo antes de una cacería. ¿Y cómo me siento ahí tú? Cantina. No. Ah, hay que ponerse al lado del tronco este. Los menús pueden mejorar atributos como salud y resistencia y proporción a habilidades de menú. Elige lo que quieras comer del menú. Los efectos del menú se muestran en el centro de la pantalla. Mira atentamente el efecto de cada menú. Elige el que te vaya a otorgar beneficios más adecuados para la próxima cacería. Las habilidades de menú tienen una cierta probabilidad de activarse. Usa ingredientes frescos para aumentarla. Los efectos de la comida no se guardarán al guardar la partida. Vale. O sea que... Los efectos del menú terminan cuando completas la misión, regresas de una misión de expedición, te desmayas durante la misión o expedición. Puedes volver a comer en el campamento un tiempo después de haber comido, tras unos 10 minutos. No olvides comer tras desmayarte. Los efectos de la comida se mantienen al empezar una misión durante una expedición o al cambiar tu expedición de un lugar a otro. Joder, no me estoy enterando nada. Pero bueno, da igual. Pagar con dinero. No te jode. Asado al horno. Puedes hacer asados al horno que se cocinará en el tiempo que tardas en completar una misión. Por ejemplo, si haces un asado de carne cruda, cuando la misión esté hecha podrás regresar a por tu ración. Asegúrate de recoger la comida asada antes de salir a tu siguiente misión. Para usar el horno necesitas puntos de investigación. Joder, tío. ¿Pero qué es todo esto, chaval? Bueno, primero con pasta, tío. Menú especial del chef. Salud más 20, resistencia más 20, camarada más 8. No sé, vamos a darle a eso. ¿Quieres pedir este menú? Sí, sí. Venga, dámelo. ¡Ya! Joder, los... Tremendos filetón, chaval. Ahí, ahí. El perejil, ahí. Va, cuatro mía. Ah, no, bueno, sí, sí. Joder, uf, madre mía. Vas a acabar vomitando en medio de la misión. Como te metas todo el rato eso con otra pecha de espalda. Feilinga o a fiestas. Vale, listo. Abre la ventana de inicio. Vale. ¿Quieres empezar la misión? Sí. Hostia, tenía que haber comprado medicinas o algo así, pero bueno. Si morimos así, vemos qué pasa cuando mueres también. Centrar tus ataques en una parte concreta del cuerpo de un monstruo puede hacer que se rompa, debilitándolo y limitando su movilidad o sus ataques. Además, hay materiales que solo se pueden conseguir, bla, bla, bla. Lanza una pistola, pero no hace nada más problema. No hace nada más arma de Fungur, pero además tiene una buena capacidad. Vamos a buscar... Espera, 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 tío. Vale, ahí me dio pociones. ¿Esto qué es? Ración de apoyo. Restablece un poco la resistencia. Frasco no puedo. ¿Y se puede comprar aquí? A ver, ¿cuántas pociones llevo? Espérate. Poción, megapoción, medicamento. ¿Y esto qué hace el medicamento? Vale. ¿Y la piedra de afilar? Antídoto. ¿Y por qué no puedo? El atajo 2 no puedo. Piedra de afilar es infinita. Poción. A ver. No, el atajo 2 está desbloqueado. Está bloqueado. Bueno, supongo que será suficiente con estos objetos. Que no pillo los controles bien, el rollo. Debería haber ido... A ver, ¿qué dice esta tía? Nuestro objetivo es investigar y dispersar una manada de... Investigar y dispersar. Debe ser otro tipo de misión. No creo que tenga que cargarme. Que ha estado creciendo. Bueno. Vamos a eliminar machos y hembras. Ah, pues sí. Se pueden diferenciar por la forma de la cabeza. Ah, qué bueno. Vale. Desembainar. Ah, con R2 también de desembain. A ver. Tajo. Es que va... Yo no sé por qué cambió. Vale. Es que debería haber ido donde me dijo la chica que se podía... Que se podía... Que se podía... Joder. Es que tiene una... Mira, mira. Entre que spameo el botón... No sé. Yo creo que le doy cinco veces y hace una estocada. Es muy, muy lenta este arma, ¿eh? Estocada espiritual con R2. Más R2. Triángulo más R2. Tajo clarividente. Vale. Eso tengo que usar. Tajo en retirada. Uh. Uh, uh, uh. Vale, vale, vale. Es que se pone... Tengo que practicar porque... Los controles... Selección de objeto. Apuntar slinga. Vale. Ya puedes volver a comer. Ah, vale. Va, por ahí es. Hierba. Pero la cogí. Estos que son los grandes, ¿no? Los que vimos... No, esos no los llamo de otra manera, me suena. No los llamo Kestodon. Tengo que matar... Tres machos y cinco hembras. ¿Dónde? Ah, sí, sí. Son los de antes. Hostia, pero hay de todo ahí, tío. ¿Cuáles? ¿Estos de aquí? Estos, ¿no? Estos son... Mucho cuidado. Hostia, ya me veo, tío. No, 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 que me equivoqué de botón. Joder, tío. Cómo apunto, chaval. ¿En Bistain? Y el otro paparatas, ¿qué hace? Este bicho, ¿qué hace aquí delante? Joder, joder, tío. Pero para el otro lado, cabrón. Joder, qué difícil es de controlar esto. A ver, fíjalo. R1. No, no, R1 no, cabrón. Oh, qué hostia, me dio. Sube desde aquí. ¿Tú qué? Oh, ahí lo enganché, lo enganché. No, 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 no. Uf. A ver si me pilla el chaval. Oh, qué hostia, me dio otra vez. Son durísimos, tío. Pero durísimo. Bueno. Me deja lutear, mejor mato primero. Esta es la hembra, ¿no? Sí, porque Rampo le está atacando. Buah, qué difícil es apuntar, tío. Vale. El del triángulo mete bien. ¿Tres? Es que tiene la cabeza dura, ¿no? Uf. Uf. Sigue, tío. No, para el otro lado, joder. Pero, tío. Vale, vale, vale. Abate que es todo un hembra. Parece que la cosa se... Se relajó, se vieron de marchar, ¿no? Estoy... ¿Cómo voy de salud? Mira a estos comiéndose el cadáver. Mucho cuidado. Vamos a... ¿Qué dijo? Vamos a... Estrodon es la última de tus preocupaciones. Hay muchos monstruos más cerca acechando en este bosque. No me jodas, tío. Las criaturas endémicas de este lugar pueden ser útiles en la cacería. Espera. Hay todo lo que puedas sobre ellas. Le voy a dar la piedra de afilar. ¿Cómo hago ahora con el cuadrado? No, no, no. ¡Ah! Con el cuadrado es para adelante y con el este es para detrás. Vale. Joder. Qué difícil es pillar los controles de esto, ¿eh? Está ya afiladita. Vale, aquí para adelante y aquí para atrás. Medicamento, megapoción, poción. ¿Y cómo voy de salud? Bueno, estoy bien de salud. Vale. Aprovecho... Es que claro, si no me dejan en las... Fuera de las misiones. ¿Qué hice? Lo cogí. Lo cojo así le doy una hostia. Completa el encargo. Me falta... ¿Por dónde cojones tengo que ir? ¿Por dónde van los lucilos estos? Eso parece. Sí, sí. Ahora tenemos que ir al bosque ese. Por aquí me dice. Qué raro es eso de que los sonidos... Pipa roja. Eso lo va cogiendo rampo, ¿no? Digo yo. Rampo. Rampo. Lampo. No tengo que decir rampo. Lampo. Vale, macho. Vete looteando algo, ¿no, tío? Vale. Los ataques... El del triángulo está muy cheto, tío. A ver, ¿cómo es? Con R2 estocada... Ah, sí, sí. Las tocan retirar a los dos a la vez. Este tiene pinta de ser muy útil. Tajo clarividente. Estocada espiritual. R2 y círculo. R2 y círculo. Y eso que gasta. Es que no lo quiero más desperdiciar. Y estos pequeños... Se comen... Son carroñeros. Hace el triqui ese de esconderte, tío. ¿Qué? Mira, ahí hay unos cuantos, ¿no? Ahí abajo es el resto de la mano. Esta vez son muchos más, así que ten cuidado y que no te acorralen. Vale. Eh, dame una piedra. Munición para la slinga. ¿Puedo usar esto para atraer alguno? Toma. Ven, grande. ¿Cuántos me faltan? Me faltan dos machos. Sí, es que hay dos machos. De hecho, hay dos machos. A ver si lo pillo. Despistado a este macho. O no. ¡Buah! Lo he desperdiciado, creo. Jota. ¿Y por qué me sale ese R1 ahí? ¡Oh, qué hostio! Hijo de Satán. ¡Oh, qué hostio! ¡Oh, qué hostio! ¡Cógele las... ¡Hostia, me pisó, tío! Y ahora me dio otra vez. Estoy... Arrinconado aquí, eh. Sal, 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 sal. A ver, tómate la poción. Tómate la... Tómate la puta poción. Vale. Tranqui. Joder, es que los machos son los más peligrosos, claramente. Toma, hostio, ¿eh? Hijo de puta. Me cogió el otro. A ver si soy capaz de hacerle un tajo de estos. Pero tengo que tenerlo bien de frente. ¡Uh! No sé cómo va esa mierda, pero mete, eh. Son las tocadas muy de frente, tío. Muy difícil. Tío, pero si... Si estaba de lado. ¿Cómo me va a dar esa mierda? Vale. Sigue ahí. Mata a las hembras, ah. ¡Buah, tío! Tengo que pirarme de aquí. Necesito tomarme una poción. Venga, tómatela. ¿Cómo va afilada la espada? Va guay. A ver, cabrón. No, 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 no. Ahora, ahora, ahora. ¡Buah! Es que ahí le da mucho más daño. Tiene la cabeza súper dura. No, tío, gírate. ¿Por qué no te giras? Tranqui, tranqui. Está muerto aquel. No lo tengo claro. No creo, eh. Ahí, ahí, ahí. Ahí la cola. Sí, sí que está muerto, sí. Ahora tú. Ahí, rampo. Lampo. Atráelos. No, 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 no. Que falle, que falle. Para, para. ¡Fua! ¡Qué hostia! ¡Eh! Ah, es que tengo muy dañada la... Tengo muy dañada la... La... La espada. A ver, voy a probar el otro ataque. ¡Buah! Es que de frente no les hago un carajo. Venga. No, no, tío. ¿Le he dado a rampo? Nah, esto está muy jodido. Ya no hago nada. Falla la... Le tiro a un boomerang, tío. A ver, espérate. Hostia, sí. Ponte a afilar ahí, ya verás. Va a ser divertido. Vale. Estamos perita. Sí. A por ella. Uy, qué hostión. Me da que la palma... Ah, no, no, sigue viva. Ahora sí. Vale. Sí, tío, pero quiero lutear. No me jodas. Es que no me dejan nunca hacer nada. Espero que no salga el contador ahora. ¿Dónde están los machos? Se quedan así, en forma de cadáver. Crindek es todón. Pila de hueso. Eso es. Más, tío. ¿Cuándo se acaba esto? Ah, ya está. Y desapareció el cadáver del otro, tío. No me jodas. ¿Y aquí? Esto no se puede coger. Antorcha para slinga. Cápsula de antorcha. ¿Qué pasa? Es que no me dejan lutear, tío. ¿Qué es? Un rastro de uno grande, ¿no? Creo que les pasa algo. Eso es que va a venir uno grande. Ahí está la madre de los... ¡Lostia, chaval! Gran Yagras. Un Yagras, por aquí es una maltrice. Bueno, tenemos que deshacernos de él. No, pues espérate. La cacería del Yagras. Pues sí. ¿Qué tal si volvemos dando un rodeo y qué hacemos este gran Yagras? Que no, tío. ¡Hostia! No va a hacer falta, amigos, para enfrentarte a algunos de los monstruos más duros. Vale, vale, vale. Para que los lafarillos puedan seguir bien a un monstruo, debemos encontrar su rastro. Huellas, por ejemplo. No, 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 no. Olvídate, olvídate. Primero vamos a chatarnos más. Que esa tiene pinta de ser jodida, jodida. Caza un Gran Yagras. ¿Y cómo vuelvo para...? Para la base. Porque tú no me vas a ayudar, ¿no, cabrón? Uf, cuántas pociones tengo. ¿Y cómo voy de vida? Creo que si le doy así, saca la vida, ¿no? O así era. Así. Bueno, voy bien de vida. Venga, va, vamos. ¿Qué es eso, tío? No entiendo por qué a veces pone el R1. Creo que voy a tener que esquivar mucho. Huellas. Vale. Y no me va a ayudar el pavo. Hay un río ahí, por aquí. Buah, esta tiene que meter... Vale, vete pillando toda la mierda que encuentres. No sé cómo será de grande el inventario. Ni chivir, no sé qué. Hostia, me subo aquí. ¿Y esos qué? ¿Hacen algo? Esos son los que nos venimos. Pipa roja. Bueno. Tampoco sé qué pasa si muero. No sé si será muy... La puta, ¿qué me ha pasado, tío? ¿Me he muerto? No, no, no. Hostia, me he quedado agilipollado. ¿Qué cojones fue eso, tú? Un sapo era o algo así. ¿Y tú qué? ¿Vas a venir a molestarme? ¿Estás ahí bugueado? ¿Qué te pasa? Es que eres tan grande que andar por ahí... Acá, muslo. Munición de slinga. No me ataques que te reviento, ¿eh? Y no me fijé que fue bien lo que me electrocutó. Parecía un sapo. Flor del bosque primigenio que ha sido bla, 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 lecho de flores. ¿Qué hace el lampo? Mira, está desenterrando algo. Bueno, espero que ya está eso. Vale. ¿Y dónde cojones caza un gran llagras? Buah, tío. Siempre están en la parte más oscura y más fea. Ya verás tú. ¿Qué hay aquí? Nada. No se ve un carajo en este puto bosque. Acuam... Acuamusgo. Acuamusgo. Pilla los acuamusgos. Nada, me voy a dar la vuelta, ¿eh? Porque esto estoy yendo a tomar por culo. Bueno, venga, tira, ven. Vamos para allá, porque aparte el tipo ni me ayuda. Yo alucino. Completa la catedral, gran llagras. A ver, ¿cómo hay un atajo para volar a la costa? Uh, ¿eso qué es, tío? No, tú no. No, no. Toma. Joputa, bicho. ¿Y qué? ¿Qué dice con eso? ¿Es una abeja? ¡Mierda! ¡Buah, tío! Buah, que le den por el culo. No sé qué hice con eso, pero... No valió de una mierda. Vale. Vamos a donde está el fulano y ya haremos esta cacería. Por lo menos vamos. Voy a ir a la... ¡Ay, ay, ay, ay! Que me la pego. Y ahora, ¿cómo cojones salgo de aquí? ¡Ah! Ya voy a la base, recupero, gano experiencia con esta misión o lo que sea. ¿Eso fue lo que me electrocutó? No. Me dio estamina eso, creo. No, esto es estamina. La mierda esa. Las huellas, mira. Huellas 5. Hostia, es que igual estaba yendo muy profundo en el bosque y no estaba por ahí. ¿Aquí huellas? Sí. Ah, no. ¿Esto qué es? Nivel más 1. Huellas 10. Huellas de roce viejas. ¿Qué? Pero qué puta movida es esta, tío. ¿Y esto? ¿Tú qué eres el licho, bicho? Tipa roja. Ahí hay más, ¿no? Ahí se ve cómo está ahí una concentración de lufarillos. La farillos. Igual no tengo que meterme tanto. Tendré que explorar más aquí. Es que el puto bosque ese se iba a tomar por culo. A ver. ¿Cómo hago para que se vean más claramente los lafarillos o dónde cojones estén? ¿Uepa? ¿Qué fue eso? Ahí hay algo. ¿No? Ah, no. Me están diciendo que vaya para allí. ¿No? Ah, que suba por aquí, ¿no? Bueno, voy a ir a mirar. Digo que me voy a volver y sigo mirando aquí. Como un... Es que ese cabrón no me va a ayudar. Me dijo, no, búscate amigos. Claro, claro. Y tú, ¿y para qué te tengo? Cinco puntos. Mira, 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 mira. Vale, vale, vale. Huellas viejas, huellas viejas. ¿Y qué va? ¿Para abajo o para allí? ¿Aquí? ¿Por aquí dónde se va? Para Liseta. Uf, pensé que era esa mierda lo que me había... Oh, mira, ya hay pequeños aquí, con lo cual... Ah, sí, es que aquí es donde estuve, joder. Aquí es donde... Donde cacé los otros. No me... No me vengáis a molestar porque os reviento, ¿sabes? Cago en todo. Tenéis siempre que hacer montarla. Joder, como meto, chaval. De frente, meto, que flipas, ¿eh? Uf. Pero es que los mato de tres en tres, tío. Y aparte se centran en el lampo. Y pillan bien, ¿eh? Mira, aquí él sigue vivo, el cabrón. ¿Qué? Ah, te piras. Venga aquí, anda, venga aquí. Mira cómo me llevo a tus hermanos. Voy a hacerme un bolso con ellos. Esta es una buena estrategia. Porque voy a atraer a la madre. Se va a enfadar. Porque me he cargado a sus hijos. Y va a venir toda piqui. Ya verás. Hostia, 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 hostia. Que tengo la salud de la mierda. Bueno, tampoco era para tanto, tío. Eres un poco quejica. Dale a la... ¿Cómo es la piedra de mierda esta? No, así no. Munición viales. Comunicación. Joder, yo quiero atajos mejores, tío. Esto es una mierda. A ver, dale ahí. Afila, anda, afila. Muy bien. Está toda cheta ya. ¿Cuántas curaciones tengo? Seis. Serán suficientes para matar a la mamá de estos señoritos. Tiene que estar por aquí el cubido. Coge, coge. Pila de vuestro. Lutea ahí. Que lo vamos a vender todo. Vamos a ser los mecenas de esta isla, chaval. Me voy a montar un centro comercial aquí que va a ser la hostia. A ver. Por ahí tengo que ir a mi casa. A la base. A la base de los... Joder, tío. Sí, esta es la cueva de antes. Ahí viene. Así te recibo. En un pasillito así vais a comer lo que no está escrito. De hecho, se piraron todos acojonados. Por aquí fue por donde vine antes. Y ahí me indica algo raro. Tiene pinta de que es la cueva de la mamá. ¿Me puedo escapar en cualquier momento? Esa es la pregunta que me hago. ¿Esto qué cojones es? Musgo brillante. Y eso es... Ahí hay uno pequeño. Nocti... What the fuck? ¿Qué les hice? No parece que les guste la luz. Ven aquí. Ya deja de llamar a tu madre. Acojonado y pelea. Cuando erais muchos, bien que veníais, eh. Me da que está más para adentro. Que conste que voy controlando más. El filo ya está... Verde jodido. Antes de enfrentarme a la madre, tengo que arreglarlo sí o sí. Noctiluca, ponía o algo así. Musgo brillante. Vale. ¿Estará por aquí? Había otro camino. Pero... Estaba pensando que igual daba al mismo sitio. No, tío. A fila. ¿Y toda esta mierda para qué vale, tío? Yo solo uso las pociones. Algo tendrá que... Para algo tendrá que valer. Hola. Vaya lío de cuevas, tío. Eso sí, los escenarios estos no me están convenciendo un carajo. Una tela de araña muy pejosa. Usa para hacer trampas de escollo. Joder. No, tío. Ya estoy perdidísimo, eh. No sé dónde cojones estoy ya. Bueno, me voy a volver para la base. ¿Dónde está el fulano este, tío? Sí, era por aquí. Pero elegí el camino en bajar. Di la vuelta, creo. Qué lío, tú. Vale. Sí, yo bajé por ahí. Pero aquí esto me sigue marcando un camino para aquí. Y ahí eso que es vegetación, ¿no? Mira. ¡No, no, 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 no! Le di sin querer al cuadrado. No sé si ahora me ha gastado un chollo... Una poción. Huellas viejas. ¿Dónde? ¿Dónde cojones está, tío? ¿Por ahí? No, por aquí claramente. Hay una concentración enorme. ¿Dónde? Ahí. Allí hay otra. Puedo intentar hacer la investigación. Tenemos suficientes rastros del gran Yagras como para que los lafarillos nos lleven hasta él. Vale. Nos lleven, o sea que tú vas a ayudar. Venga, voy a ir a saco. Ya estoy hasta luego. Tengo que ir a por la mamá Yagra. Sí o sí. Me da que va a ser durísima. No sé por qué. ¿Aquí qué hay? Es que hay varios caminos. Allí hay una concentración enorme de lafarillos. Usa la cámara automática para no perder de vista a tu presa. R3. Aquí está. ¿Y qué, tío? ¿Tú no me ayudas? Esto tiene pinta de ser jodidísimo este bicho. Toma. Pilla ahí. Y esto no... Mierda, tío. No tiene barra de vida ni nada, por supuesto. Córtale la cola. Bueno. Bueno, salen impactos naranjas. Con lo cual, no, 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 no. Ya, ya, cabrón. No que Rash me dice. No, claro. Vale. Vale. Parece que le estoy pillando el truco. ¿Y cómo hago para alfilar la piedra? Esto no hace nada, tío. Mierda. No quito nada ya, ¿eh? Está muy jodida la piedra. Bueno. Vale, 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 guay. Vale, el monstruo está cansado. Ahora puedes hacerle daño de verdad. Ahora, dice. Joder. Vale. Vamos a... Fue bastante bien. Es bastante asequible. Si no le pillas de frente, R3. Lo tengo pulsado, ¿no? Si le doy a L1... Sí, lo solté. Vale, vale. La cagué. Bueno. Bueno, no la cagué. Tengo los lafarillos. Lo que pasa es que no entiendo. De repente... No le hizo un carajo. ¿Esto qué es? Pensé que me iba a hacer algo la mierda, la araña esa ya, tío. ¿Aquí qué hay? Piedras. Es que aquí igual no vuelvo a estar. Yo tengo que recolectar, ¿no? Entiendo. Katana férrea. ¡Uh! Eso es súper importante. Era una de las cosas... No, por aquí no es. Me falta mierda de esa. Y esto también. Era algo... Miel. Megapoción por dos. ¿Y eso quién lo cogió? ¿Oyo? Ah, con la miel se hace megapociones. El musgo brillante sirve como proyectil para la eslinda. Dispáralo contra las paredes para iluminar la zona. ¡Oh! ¿Y cómo cojones hago para cambiar el proyectil? Aquí era, ¿no? Es que me aparece todo tachado. Tío. Joder. ¿Dónde estás? Ahora dijo que le voy a hacer daños. Eso espero. Está ahí. Está toda enfadada. Buah, no veo nada. Pero está pillando, ¿eh? Vale. Y no me está dando. Estoy aquí en el bug de la muerte. Me está pillando de lo lindo la pobre. Vale. Ahí hay más hierro de ese. Oh, que hay pequeños, tío. Eh, ¿qué pasa? Que ya no hago nada, tío. Ahora. Gracias, hombre. Gracias. Tío. Usa la mierda esta. No, 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 no. Buah, hay millones, tío. No, no. Hay millones, tío. Oh, tío. Pero dale, tío. Que lo tienes delante. Hay un montón, tío. Mira. Ahí, ahí, ahí pilló, ahí pilló. Y no me está dando casi, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué carnicería, tío! Pero, tío. ¿Qué pasa, tío? No le hago nada ahora. No entiendo. Es por la piedra, tío. Más. Vale. ¡No, no, no! Cabrón. Pero no vengáis aquí a molestar. ¿Dónde está la grande? ¿Dónde cojones está, tío? Cago en vuestra. Va, tío. ¡Oh, oh, oh! Que me están reventando. Tengo que subir al... A ver, venga. ¿Dónde está ahora, tío? ¿Dónde está, tío? Se piró. ¿Dónde cojones está, por favor? No intentes enfrentarte a monstruos cuando tengas poca salud. Es mejor que te concentres en curarte. Sí, claro. Va, fue por aquí, ¿no? Estoy todo jodido, ella, de salud. Me dieron más estos cabrones enanos que la grande. Bueno, espera. Y esto hay que afilarlo cada 30 segundos, tío. Ración. ¿Esto era algo? ¿Qué hace la puta ración? Dos pociones. Me da la comida, salud, eso. Vale, por aquí. ¿Dónde estás? Que ya te llevas muriendo 5 horas. Ya me han dicho que se está... Ahí ya está, está allí. Eso, vente para la playa, que aquí me gusta más. Pero no llames a tus hijos. Tramposa. No hay honor. No tienes... ¿Tiempo restante 10 minutos? ¿En serio, tío? No me jodas, tío. Venga, dale. Joder, pero ¿cómo eres tan duro, bicho, asqueroso? No vayas a por rampo. Ahora. Venga. Que le follen. Venga, dale. ¿Qué haces, rampo? Una mierda. Que me quedan 10 minutos. Corre. Corre, tío. Me cago en tu putísima. Venga aquí, tío. Tramposa. Corre. Joder, qué pesado el bicho. Cógelo de frente, anda. Cógelo de frente. Que me quedan 10 minutos. Tengo que afilar la mierda del arma. No te digo yo. Venga, afila. Vale, vale. Se paró. Hostia, ahora le hago un daño terrorífico. Dale. Dale, más. Revientala. Pero es que estos bichos no se mueren nunca, tío. Pero te quieres morir, bicho. Joder. Qué duro es. Oh, tío. Se informemos a la mierda. 60 segundos, chav. Lootealo, lootealo, lootealo por tu vida. ¿Dónde estoy? Vosotros iros a la mierda. Madre mía, coge más. Me van a joder. Coge más, todo lo que puedas. Menos mal que no me están dando estos idiotas. Mira que os hago lo mismo que a vuestra madre. Vale, ya está. Y perdí. Había divisado un rollo de esos de hierro. Y lo perdí. Me van a teletransportar ya la base. No, cápsula perforante. Bueno, hostia, que hay más. Iros a la mierda. Pesaos. ¿Qué es eso que tira? Igual algo que ya tengo de más. 10. A ver, vamos a pillar más musgo de este. Ya está. ¡Buf! Joder. La verdad que los combates son intensos. Me refiero, son súper largos. Le das, le das. Y... Es un poco troleada. Ya no que tenga barra de vida. Sino que no el bicho... Por lo menos yo no me fijé. Me parecía que tenía unas pintitas así de sangre. Por ejemplo, en Ark. Cuando tú en Ark estás zurrándole. No tienen indicador de vida que yo recuerde. Pero se ve que tiene heridas. Cada vez más heridas. No me jodas, tío. Pero que estoy reventado ya de esta misión, tío. Y me queréis empaquetar otra. Pero no hay piedad, tío. Y tengo que investigar qué son los objetos. Porque no le hago más que dar a la poción y toda la hostia. Pero, tío. Esto es un no parar, eh. Bueno. Voy a mirar qué es. Pero me tengo que pirar para la base, sí o sí. No puedo estar de cacería cinco años seguidos. Alto. Uy, 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 uy. Este se está... ¿Cuándo se acojona este? Mira qué bicho, tío. ¿Qué es esa gallina serpiente? Pukei, Pukei. Ahí está el objetivo. Tenías razón. No, no, tío. ¿Qué objetivo? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué me estás contando, tío? No, tío. ¿Pero que esto sea...? ¿Qué? Pero, tío, pero... Parece nervioso. Ah, porque está el otro ahí. Está el... Un trozo del dragón. ¿Qué diantres es eso? Pues, macho. Se pared bastante a lo que nos jodió el barco. Es Zorak Magdaro. Sí. ¿Vale? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y el bicho ese qué va a hacer ahí? Buah, se va a convertir en un supermutante gigante. Porque va a tocar la mierda esa. ¡Vamos! Tiempo 42 minutos tarde, chaval. ¡Joder! A ver, recompensas de misión. Escama de gran llagras. Materiales han obtenido sobre todo cortando al monstruo tras abatirlo. Tiene usos muy diversos. Más, más. Cuatro escamas. Hueso de monstruo pequeño, dos. Piel de gran llagas, una. Melena de gran llagas. Hierro, dos. Creo que me hacían falta muchos más. Esfera. Relacional que ahora lo funde con una pieza de armadura. ¿Y cómo va para cogerlo todo, tío? Recompensas adicionales. Melena de gran llagras. Garra de gran llagras. Hueso de monstruo pequeño. Crin de questodon. Ah, porque hice las dos misiones. Aquí me pone una sola. Pero yo hice dos. Esto fue lo que recogió Rampo. Rampo. 4.800. Nivel de investigación de gran llagras más uno. Nivel de camarada. Rampo ya es nivel tres, ¿eh? Vamos, Rampo. Vamos, Rampo. Vamos, Rampo. Vamos, Rampo. Oh, qué pena, tío. Casi llegó a nivel cuatro. Destreza con cachivaches. Aerosol Malif. Pero si yo no sé de nada. Bienvenido a Nuevo Mundo. Añenado a una galería. Ataque y defensa del camarada mejorados. Nivel de destreza con el cachivache más uno. ¿Qué es eso, tío? No sé. Nivel de investigación. Rango de cazador dos. Solo dos, tío. Tamaño del grupo uno. Desmayos cero. Recompensa objetos... Monstruos doscientos cinco. Pero no me dieron recompensa ni rollo de este por la otra misión que hice. Igual ahora cuando hable con la chica y tal. Porque realmente hice dos misiones seguidas. La de investigar el rollo de los... Bueno, no. Claro. Es que entiendo que era una. Porque el rollo era ver qué le pasaba a los cabezones esos que embestían. Entonces, claro. Digamos que cuando vas hasta se acabando esa misión se descubre que estaban nerviosos. Porque se los estaba comiendo el Yagra gigante. Porque se come allí a uno. Digo yo. Entonces puede ser que sea solo una misión. Matar... Era la misma misión. Al fin y al cabo. Has encontrado un rastro de Zorak Magdaros. Ya veo. Mandaría investigadores hasta allí. Pero no con un Pukei Pukei cabreado de por medio. Territorio Pukei Pukei. En las profundidades de los que debemos estar preparados. Actuaremos en cuanto el equipo del Centro de Recursos haya reconstruido el campamento forestal. ¡Oh, qué guay! Voy a ir reconquistando la isla. Muy guapo, ¿eh? Molaba. Para no ir todo el rato lo mismo. Bien. Hasta entonces hagamos lo posible para ayudar a reconstruir el campamento. Manos a la obra. ¡Uh! ¡Qué chulo! En cuanto rompemos el campamento podrás ir a por ese Pukei Pukei. No te pierdas el Feistibala. Me pregunto... ¿Dónde estará el Centro de Recursos? Pues... Pues no sé. Habla con la Gestora de Recursos. Vale. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Hemos hecho nuestra segunda cacería. Creo que voy pillándole ya un poco el truco al combate. Los ataques son como muy, muy de frente. Y lo de fijar funciona muy, muy raro. No sé cómo será con las otras armas. Quiero buscar dónde está el rollo de probar las armas. Supongo que será la típica área de entrenamiento igual con un monigote. Bueno, o con lo que sea. Y ver si todas se mueven igual que el espadón este. Porque, hombre, meterme todo bien. Lo de la piedra de afilar es un coñazo, por cierto. Tener que pirarse así para la piedra de afilar es un coñazo. Pero bueno. Le estoy pillando el rollo. Ataca muy, muy de frente. Y los ataques especiales, no, yo creo que no los uso bien, tío. Porque no hago una mierda de daño con ellos. Creo que coincidió también que tenía el arma desgastada cuando los usé. Así que no estoy seguro si los usé bien. Pero yo lo doy al R2 y no sé. Ahí hace una cosa un poco rara. Habrá que probarlos más a fondo. Todo el rollo del luteo y del farmeo tiene pinta de ser brutalmente largo. Y eso me mola. Hasta incluso igual o más que el rollo de los combates contra los monstruos. Que también está guapo. El combate contra el Yagras este gigante. De correr por él, detrás de él y tal. Estuvo bastante chulo. Pero bueno. Vamos a ver como hay un millón de cosas que no sé, que no entiendo. Como digo, es bastante abrumador. Pero estos juegos que son abrumadores también es porque tienen mucho contenido. Con lo cual, guay. Porque habrá muchas cosas que hacer y eso siempre es divertido. Así que veremos en los siguientes qué tal. Creo que el siguiente va a empezar ya con esto del campamento que me dicen el bosque. Supongo que haremos un asentamiento en el bosque para que no sea tan agreste esa zona. E ir conquistando la isla. Molaba. Espero que sea así. Y nada más. Si has llegado hasta aquí, suscríbete. Deja algún comentario diciendo qué es esto, qué es lo otro. O la de cosas que he debido hacer mal. Y nos vemos en el próximo. Pásatelo bien. Chao.